Hola a todos, en vídeos anteriores os mostraba cómo realizar un comprobador de línea de teléfono sencillamente con un latiguillo y dos diodos LED y una resistencia. Otra variante que os mostré era realizarlo con un filtro ADSL, el típico filtro que se instala en el cableado del teléfono cuando tenemos línea ADSL de cable. Pues nada, con este ya digo, tenemos un comprobador, utilizando dos diodos LED y una resistencia que le hemos añadido, y podemos comprobar en la roseta si tenemos directamente línea de teléfono, tal como vemos si nos enciende el diodo LED. Pues nada, este modelo frente al otro, que solamente es el cable con el conector RJ11, tiene una ventaja y es que aparte de poder comprobar la roseta, también podemos comprobar los latiguillos, los cables que nos llegarían hasta el teléfono. Podemos saber si realmente en el extremo del RJ11, del conector, tenemos línea. Pues nada, es tan sencillo como conectarlo en el terminal EMBRA de nuestro filtro y tal como veis, vemos si tenemos línea. El otro extremo está suelto, estamos comprobando el latiguillo de teléfono. Pues ya veis, una utilidad más o una segunda utilidad que puede tener el comprobador de línea telefónica, tanto para comprobar rosetas como para comprobar los cableados de línea que llegarían hasta el teléfono. Un saludo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!